Perreo fino, el mixtape Dale volumen a la gran tela Dale volumen a la gran tela Miki Dale volumen a la gran tela DJ DJ Kaker Dale volumen a la gran tela 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 Ahora vamos a empezar, 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 vamos a B-Day B-Day Faker Quiere gulia' Quiere gulia' Quiere gulia' Quiere gulia' Quiere gulia' Perreo fino el mixtape DJ-SDAY-KLAR y saco la D piace Rompela y sacala y azotala y sacala y azotala toque poque quede por aca Rompela 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 Te doy por letras oh OU Te doy por letras Te doy por letras Mami, brinqui saco dek. Mami, brinqui saco dek. Mami, brinqui saco dek. Mami, brinqui saco dek. Ey, yo, esto es otro mix. DJ, DJ, na-na-nani. DJ, DJ Shaker. El neopino, el mixtape. Miki. Ja, 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 ja.